Hoy vamos a conocer la importancia de las plantas, sus principales características y cómo cuidarlas. Como ya saben, las plantas no pueden desplazarse de un lugar al otro. La gran mayoría están sujetas al suelo por sus raíces o en macetas. Pero al igual que todos los seres vivos, como los animales y las personas, las plantas cumplen funciones vitales. Es decir, que nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Hay muchísimos tipos de plantas, pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Producen oxígeno que necesitamos otros seres vivos como animales y personas. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como lo hacen las personas o los animales. Las plantas producen su propio alimento gracias a la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el que se transforma la luz del sol y el dióxido de carbono en alimento. La fotosíntesis es muy importante para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en este proceso, las plantas liberan oxígeno a la naturaleza. El oxígeno es el aire que necesitamos para respirar. De esta manera, también filtran la contaminación en el agua y en el aire. Las plantas protegen y filtran el suelo. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia, se lleva al mar los nutrientes que tiene el suelo. Eso convierte al suelo en un lugar donde ya no pueden crecer el pasto ni otras plantas. Las plantas regulan la temperatura, aminorando el calentamiento global. El dióxido de carbono es la causa del cambio climático. Las plantas se alimentan del dióxido de carbono y lo transforman mediante la fotosíntesis en oxígeno, que son los que las personas y los animales necesitamos para vivir. De esta manera, el calentamiento global se revierte. Las plantas son la base de la cadena alimentaria, pues de ellas se alimentan animales y seres humanos. Son alimentos importantísimos que necesitamos. Por eso, todas las personas tienen que comer frutas y verduras para tener una alimentación sana. También proporcionan materia prima, como madera, algodón, alimentos, lino y algunas otras cosas más. Con las plantas también se hacen muchas medicinas. Las plantas tienen valor ornamental, es decir, que son hermosas decoraciones para nuestras casas. Dan alegría a otros parques, barrios y ciudades. Ahora que ya sabes lo importante que son las plantas para el planeta, ¿no te dan ganas de cuidarlas un poco más?